ya escapate ahi te vas al otro casi que le notas se pasa y esa mamada ay 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 que no ven de día muy bien mal vamos a ir a llegar hasta ya subete te vas a sacar no te asustes subete subete a la pala la pala no te vayas a morder ahí está ahí está su cabeza sube la pala se le muerde la pala pon la pala alzala déjala déjala venga y dejala hasta ya agarralo agárralo a ver si se acerca creo que ya no conoce se va a mirar la cara esta muy chiquita otra vez y bichos paladas con el camarada ahora si ya se quiere ir no se rían de mi no se rían de mi no se rían de mi si no me voy pon tu pala ahí su pala